¿Qué es el sector tecnológico? El sector tecnológico está consolidado en Barcelona y durante esta pandemia han habido operaciones, han habido inversiones, primero hubo un pánico, pero todo ha seguido funcionando, ha seguido rodando, ha habido una resiliencia y además hay propuestas de valor que están poniendo Barcelona en el ojo de mira del éxito de nuevo. Por lo tanto, por mucho que pueda pasar con la pandemia o con su propia gestión, yo creo que el sector empresarial y el tecnológico tienen que seguir adelante con ese propósito y con esas ganas de construir. Lo hemos visto, tanto el sector tecnológico digital como otros sectores durante la pandemia se han puesto a disposición de la administración pública para muchísimas operaciones desde movilidad, sistemas sanitarios, etc. Entonces continuará, es imposible, nuestro ADN es empresarial y es emprendedor, no se puede destruir.